Piquete, violencia y un camionero asesinado. Decimos asesinados porque el fiscal de la causa dijo que los atacantes tuvieron una actitud homicida hacia el chofer de este camión que recibió una pedrada contundente en su parabrisas, perdió el control del camión, volcó, luego fue trasladado por bomberos y policía al hospital y en el hospital murió. Y antes de esto, Claudio había recibido una fuerte golpiza también. Para ubicarnos, el escenario es la Ruta Provincial 65, concretamente muy cerca del acceso a Deró. Cinco kilómetros de ahí. Exactamente, una ciudad ubicada en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Este hombre, Guillermo Andrés Jara, 45 años, se dirigía a llevar una carga a Laguna del Sina y cuando transita por esta ruta se encuentra con uno de estos piquetes o bloqueos de rutas, una situación que hemos visto, allí tenemos uno de los detenidos justamente, algunos de las personas detenidas con sus rostros gloriados justamente para no entorpezar lo que tiene que ver con la identificación. Decíamos, se encuentra en la ruta con estos bloqueos algo que se viene repitiendo en las distintas rutas de todo el país en el marco de las protestas que están haciendo autotransportistas autoconvocados. Transportistas autoconvocados, él intenta pasar este piquete, en realidad lo retienen durante un tiempo, él acepta esta retención, allí estamos viendo imágenes de quién era Guillermo Jara, insistimos, 45 años, oriundo de General Rodríguez, finalmente después de esperar una hora y media decide avanzar. Cuando comienza a avanzar, primero es interceptado, se suben a su camión, lo golpean, ya vamos a escuchar dentro de un ratito audios esclarecedores que circularon entre los mismos grupos de camioneros que participaron de esta situación, luego él logra escapar, sigue adelante, pero en un segundo ataque es como vos decías, apedreado, su vehículo es apedreado, esto hace finalmente que pierda el control de su camión que termina volcado allí contra un alambrado allí en la balquina. Estamos viendo justamente imágenes del camión de la empresa Transporte Segovia, para la cual Jara trabajaba desde el año 2006. La autopsia indicó que murió por un grave traumatismo de cráneo, lo que tiene que determinar si fue por esa pedrada, hay un agujero enorme en el parabrillas del camión o si producto del vuelco, allí donde sufrió el golpe que le provocó la muerte, en el hospital. Exactamente, la autopsia ya fue realizada, él de hecho fue rescatado con vida, murió finalmente en el hospital donde lo habían llevado, pero claro, hay que determinar si ese traumatismo ucranio, como decías, o si bien se ha determinado, todavía no se ha dado a conocer si fue producto del golpe, si fue producto de la pedrada, si tuvieron que ver además esos golpes a los que hacíamos referencia anteriormente y que van a quedar esclarecidos luego cuando escuchemos estos audios a los que yo te hacía referencia. Bien. Y Jara era oriundo de General Rodríguez, allí está justamente Leo Maraval con la familia de la víctima, que lo que reclama en estos momentos es justicia. Leo. Mariana, estamos en el barrio La Fraternidad, como ves, un barrio muy humilde, barrio de calles de tierra, de pocas luces, los clásicos barrios donde se conocen todos. Carlos, es realmente conmovedor los saludos que ha recibido Diego, que en algunos minutos vamos a hablar, como el resto de la familia. Aquí se conocen todos, aquí nació y creció Guillermo junto a sus nueve hermanos y su mamá. Son todos laburantes, todos trabajadores y realmente tanto la familia que está destrozada, es más, estamos haciendo la nota a 100 metros de su casa porque la mamá Mariana de 72 años está realmente destruida por el dolor. Estamos con Diego. Diego es uno de los hermanos de Guillermo. En primer lugar, Diego, preguntarte cómo era Guillermo, este hombre de 45 años, papá de dos hijos. Buenas noches, un tipazo, un loco lindo, como te decía hoy, un loco lindo. Todo el barrio lo conoce, sabe lo que es, buen papá, un tipazo, laburante como ninguno, loco de los camiones, loco del camión, toda su vida manejando. ¿Qué más? ¿En algún momento él, a vos o a alguien de la familia, le contó lo difícil que era transitar, esto de los piquetes? No, o sea, no hablaba, porque cuando venía la de mi vieja no hablaba tanto de eso para que no preocuparla ni nada de eso, pero lo sabemos todos cómo es, cómo está la calle. Pero, bueno, no justifica nada lo que pasó, ¿no? Él hace dos semanas también estaba buscando gasoil con el jefe, porque en la zona no había, recorrieron Luján, Rodríguez, hasta que consiguieron para salir al otro día a transportar. Es lo que pasa. Pero no justifica, eso no justifica lo que pasó. Diego, te quiero hacer una última pregunta antes de ponerte en contacto con los compañeros. ¿Él iba armado? No, 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 no tiene, él no tiene arma de fuego. ¿Él no iba armado? No, no. Mariana, te está escuchando Diego. Sí, Diego, ¿cómo estás? Es importante esa aclaración porque están circulando, seguramente ha llegado a oídos de ustedes, algunos audios de quienes estaban allí bloqueando y manifestando, diciendo y describiendo esa situación respecto de tu hermano, por eso es importante la aclaración, de todas maneras lo determinará la justicia. ¿Qué saben hasta ahora ahí en la familia de la investigación, además de los tres detenidos? Cinco detenidos hay, eso es lo que sabemos, que hay cinco detenidos. Bueno, mi hermana más grande, los dos, se están volviendo del lugar, ¿cómo es el policía? De Deeró. De Deeró. Aprovecho para, sí, de Deeró, aprovecho a agradecer a la gente del hospital de Deeró que le dio un lugar para dormir, los de la cochería de Deeró, que la gente que lo ayudó y lo contuvo a mis hermanos y a la pareja de mi hermano en este difícil momento allá, les agradezco de corazón. Bien. Lo que sabemos es eso, que bueno, que lo mataron, o sea, que lo lincharon, después lo que fueron a cazar y hasta que lo mataron. La información que están trayendo tus hermanos de estas, hasta ahora sabíamos de tres personas detenidas, por lo menos esa era la información oficial, estas dos personas que se incorporan, ¿sabés qué rol tuvieron en los hechos, en la matanza hacia tu hermano? No, 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 sí, sé que me dijo que había cinco detenidos, nada más un WhatsApp en el grupo familiar, mandó un resumido de lo que habló con el fiscal y después cuando venga ahí nos va a contar con detalles. ¿Están viniendo para acá? Están viniendo ya hace una hora, salieron de allá. ¿Cuándo había salido tu hermano a hacer justamente este viaje? ¿Qué pudieron saber de cómo fue, cuánto tiempo tuvo que estar allí esperando a que lo dejaran pasar? ¿Finalmente él decide, bueno, seguir adelante con su viaje? Teníamos información, pero no es precisa que estuvo parado ahí. Después siguió, pero después hay muchos audios y llegaron un montón. Pero bueno, la cuestión es que hubo una discusión entre uno contra veinte o treinta. Y bueno, pasó lo que pasó, lo que saben todos en realidad. O sea, que lo lincharon, lo golpearon, lo quisieron bajar del camión, no pudieron, él salió y después lo salieron a cazar. Lo pasaron, lo esperaron y lo apedrearon. Le pegaron, no una piedra, una doquina era eso. Porque para hacer semejante agujero en el parabrisa, tiene que ser algo contundente. De medio kilo aproximadamente, no sé. Porque perforó el parabrisa y le pego en la cabeza. Diego, buenas noches Claudio Rigoli. Un fuerte abrazo en este momento tan crítico y terrible de tu vida. ¿Qué pensás de las personas estas que atacaron y terminaron asesinando a tu hermano? Son asesinos. Los tres que primero estaban detenidos, los que estaban ahí, los que... O sea, los que lincharon, todos los que lincharon... O sea, fue un asesinato en masa. No sé cómo... Sí, te entiendo. Un desastre. No encuentro explicación para esto, no entiendo qué está pasando. Tu hermano, Diego, tiene una hija de 18 años. No sé si tiene más hijos tampoco. Sí, tiene una hija de 18 años, Cecilia de 18 años y Joaquín de 15. Bien. Dejo dos chicos, una mamá destrozada y, bueno, toda la familia. Estamos, o sea, yo estoy haciendo las notas, todo, porque los otros, mis otros hermanos no pueden hablar mucho, están dolidos. Imagínate mi mamá también, ¿cómo está? Me imagino. Diego, simplemente, antes de finalizar la comunicación, quisiera saber, tu hermano desde el camión les enviaba videos a ustedes, a los familiares, videos de cómo se estaba desarrollando esa situación de violencia, porque trascendió que la justicia ya tiene en su poder el teléfono celular de tu hermano y que habría videos con información clave allí. Calculo que él, como es él, lo habrá grabado, pero eso lo tiene el fiscal y lo hará el fiscal después. Pues, la justicia lo determinará. Nosotros no tenemos video de eso, pero, bueno, ahí el fiscal sabrá actuar de nuevo. Pero, o sea, esperemos lo mejor, o sea, lo mejor para nosotros es que se haga justicia. Diego, esperamos que sea así. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Y gracias por este momento tan doloroso de darle entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, lo único que queremos es que se haga justicia. Que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias.